La tarde Lina determinó que el mitin que realizó Morena en Coahuila fue un acto probablemente ilícito por lo que emitió tutela preventiva, es decir, que se abstengan de participar en otros eventos similares. La medida se emitió para 30 integrantes del partido, entre los que están el presidente López Obrador, las corcholatas, este, bueno, pues así les llaman, ¿no? El secretario de Gobernación, el de Relaciones Exteriores, la jefa de gobierno, el coordinador de los senadores, todos asistieron a Coahuila, menos Marcelo Ebrard porque tiene COVID, pero está dentro de las medidas cautelares dictadas por el INE, ordenó a los 30 funcionarios, entre los que hay integrantes del Gabinete Presidencial, legisladores y gobernadores, retirar de redes sociales las publicaciones relacionadas con este evento. En caso de que reincidan, el tribunal podría impedirles el registro como candidatos. Mario Delgado, el dirigente de Morena, aseguró que impugnará la decisión ya que en el partido tienen la libertad de hacer actos políticos y asambleas, como lo han hecho siempre, y si alguno de los participantes pudiera o no aspirar algún cargo, es absurdo que el INE, dice Mario Delgado, pretenda limitar su participación desde ahora. Aseguró que la decisión es ridícula y desproporcionada y que por eso es necesario ya la reforma electoral para que esta gente se vaya a competir, dice Delgado, se deben de ir con el PAN o con el PRI para que les den una candidatura, pero no estar de hipócritas asumiéndose como árbitros electorales, pues se va a impugnar la decisión de el INE. ¡Gracias!